Cuando en una población de organismos hay variación, por ejemplo distintos tamaños y algunas de esas variantes tienen más posibilidades de sobrevivir o de reproducirse, digamos los más grandes, se dice que hay selección natural, pero hay otros mecanismos a partir de los cuales los organismos pueden cambiar en el tiempo. Por ejemplo, las mutaciones son cambios espontáneos que se generan en los organismos, ese es un mecanismo por el cual se genera variación pero también se evoluciona. La migración, puede que en una isla no siempre sobrevivan las serpientes que tienen manchas, pero que a partir de un continente estén llegando demasiados individuos y en el tiempo se mantengan esos cambios. La migración es otra de esas fuerzas evolutivas, otro mecanismo de evolución y el azar también está implicado. A veces cuando los organismos están en poblaciones muy pequeñas hay ciertos cambios que se pasan a la siguiente generación, pero no por su dirección natural, sino por otro mecanismo que se llama la deriva genética.